Bueno, vamos a ver cómo está la conexión de Adolfo L'Oreal, pues estamos vía Zoom, por supuesto, estos desayunos virtuales, nosotros con un café, él con un mate. Exactamente. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿se escucha bien ahí? Por ahora está perfecto. Viste que a veces Internet juega alguna mala pasada, pero por ahora bien. ¿Cómo va ese mate, Adolfo? Solo fantástico. Solo se detuvo para mí la imagen de ustedes. Hasta hace un ratito estaba ahí en movimiento, ahora escucho perfecto el audio, pero la imagen está detenida. Bueno, mientras que nos escuches está todo bien. Nosotros con un cafecito, vos con un buen mate, ¿verdad? Sí, sí, tomando un matecito, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Adolfo, a ver. Arranquemos de lo general a lo particular. ¿Cómo se está pasando esta pandemia? ¿Qué te dicen tus pacientes, tus allegados? Contanos un poco cómo lo viven y qué interpretación haces vos desde lo psicológico de esto tan extraño que estamos viviendo. A mí, yo me, se me asemeja en un término, digamos, lo que estamos viviendo, lo que vos acabas de decir, y es extraño raro. Digo, es un tiempo básicamente de extrañeza, de rareza para todo el mundo. Digo, esto ha sacado de eje, en términos generales, a la gente. Digo, todo el mundo tenía una vida con sus más, con sus menos, con sus pro, con sus contras, pero era su circuito, era la forma de vivir. Y de repente se movió el escenario y la gente, en términos generales, quedó como se llama desacomodado, ¿no? Fuera de lugar, fuera de eje. Así que ha llevado un rato, y a cada uno de una manera distinta, algunos más rápidos, otros más lentos, volver como a tomar posición en ese modo de vida extraño. Digo, nunca ha vivido, básicamente, que era en la retracción de lo social, ¿no? Digo, recluido a una casa, y no solamente esto, digo, mucha gente también circula por determinadas razones, por algunas actividades laborales, está permitido, pero se ha interrumpido el abrazo, el beso, la cercanía con la familia, la reunión de amigos, los bares, los restaurantes, digo, esa parte importantísima de la vida de la gente. Ahora, ¿cómo lo vive cada uno? Y la verdad que, de las maneras más asombrosas, a mí me parece que lo más interesante es esto que tanto se ha dicho, que toda crisis es una oportunidad. La verdad que salirse del camino habitual, lo que ha hecho es que uno se pueda ver todos, incluido yo, claro. Digo, a todos nos ocurre, uno puede verse desde otro lugar, y entonces esto es una oportunidad de vida distinta. Digo, aún para el que está desesperado por volver al formato anterior, que no es tanto lo que se escucha, siendo la pregunta directa, ¿qué dicen los pacientes? ¿Qué dicen la gente próxima? En términos generales, la gente extrae de esto como un gran aprendizaje, como un ejercicio extraño, digo, me sacaste del lugar, me paré en otro lugar, veo mi vida desde otro lugar, y hay cosas a las cuales no quiero volver. Digo, se escucha mucho de esto, ¿no? Digo, hay un saldo positivo de la crisis, que es la mayoría de la gente se descubrió en un mundo íntimo de una manera que no creía. Digo, había mucho, y esto se ha dicho mucho también, cuando se ha hablado hace años para aquí de la ruptura del lazo social, de la pérdida de cierto, es decir, del carácter, de la importancia de determinados vínculos, de un mega o ultra capitalismo más que salvaje, no este consumo indiscriminado, innecesario, y de repente la gente hoy, digamos, en este formato de vida, en esto de la sacaron del ritmo y se encontrón cerrada en su casa, pudo poner en términos generales, en práctica, o sentir en práctica lo innecesario de los 48 pares de zapatos de todos los colores, comprados en Miami, o el disparate de vivir persiguiendo determinados objetos materiales, cuando lo único que te interesaría hoy es pegarle un beso a tu nieto, o poder encontrarte con tus amigos, a compartir ese mate. Entonces, digo, esto no es una cuestión romántica, es una cuestión donde me parece que la crisis nos puso en situación de hay otra vida, hay otra forma de vivir, y había algo de la forma de vivir que era, si se quiere, absurda e innecesaria y demasiado servil. Digo servil porque creo que era el servicio de determinados intereses donde juega nuevamente lo político y lo económico de una manera salvaje. Correcto. Estamos hablando con el licenciado Adolfo Dolorea, psicólogo, bueno, nos hablaba justamente que estamos un poco como desacomodados, esta nueva oportunidad, esta nueva vida que se viene, pero paralelamente hay una incertidumbre muy importante sobre cómo será el futuro, y esto cómo juega justamente nuestra psiquis. Sí, ese es el estado, es la incertidumbre. Digo, uno se ha salido cuando decimos te saliste de la vida que tenías, de donde te saliste es de determinada certeza, de determinada seguridad. Entonces, digo, aún teniendo un camino que pueda ser, digo, alguien está haciendo una vida, vamos a poner antes del 20 de marzo, alguien está haciendo una vida y esa vida tiene inconvenientes, tiene cosas que desagradan, pero eso es el camino habitual, es el terreno conocido, es como se llama la zona de confort. Digo, uno anda por circuitos que son conocidos, y entonces, aunque no sean del todo gratos, uno los siente como cómodos, le van cómodos porque los conoce. Cuando salís de ahí, lo que se produce es lo que vos me estás diciendo, es la incerteza, no sé. Y el estado más incómodo para el ser humano es el de la incerteza. Y esto no aparece, digo, cuando uno tiene 40 años. Yo he dado el ejemplo tan estructural, lo que vos me estás preguntando. Hay un momento en el cual el niño, pequeñísimo, cuatro años posiblemente, sobre los cuatro añitos, descubre el mundo, ¿no? Y de pronto pregunta, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegamos acá? La criatura se pregunta por qué es esto, ¿no? Y cómo se viene al mundo, cómo se nace. Y los adultos tienen que hacer una explicación. Vale decir, y esta pregunta que nace temprano, es algo que insiste toda nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? La pregunta respecto del más allá de la vida, la pregunta respecto de la muerte. Ahora, ante todo eso, uno ha ido encontrando, ha ido armando una vida, tratando de tener algunas seguridades, algunas certezas. Cuando se movió ese piso y nos dijeron, se quedan mañana en casa porque hay un virus que amenaza la vida y podemos contagiarnos y podemos morirnos y entonces todo el mundo encerrado en su casa no se mueve de ahí, aislamiento. Eso volvió a aumentar, volvió a provocar, volvió a exacerbar este estado que vos decís de incerteza. ¿Y qué pasa con eso? Y hay gente que rápidamente vuelve a acomodarse. Digo, sale rápido. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Hay algunos que viven más serenamente o más tranquilamente en un estado de incerteza y hay quien en un estado de incerteza o inseguridad entra en desesperación. ¿Qué se hace con eso? Y depende de cada uno. Hay alguien que en esa inseguridad, en esa incerteza, empieza rápidamente a armar su certeza. Ah, bueno, entonces mañana a la mañana voy a acomodar los cajones del ropero, voy a hacer tal cosa, voy a aprovechar al leer. Digo, vuelve a armar una situación. Y bueno, y esperamos. Y puede vivir en la duda. Bueno, se verá, iremos viendo día a día. Y hay quien en esto ha entrado en una situación de ataque de pánico. Digo, esto provoca un desorden tal, una desorganización tal, que genera un estado de ansiedad, digamos, con situaciones de pánico, con situaciones de hipocondría, no con mucha paranoia. Paranoia, digo, esto del sentimiento de persecución, de que algo malo va a ocurrir, muy malo. Y entonces, digo, me parece que son momentos como para, en términos generales, serenar, aquietar, digo, ir dando paso a paso. La crisis debe ser atravesada paso a paso. Es difícil pensar, bueno, qué va a pasar en cuatro meses, en ocho meses. Correcto. Estamos hablando con el psicólogo Adolfo L'Oreal. Algo dijiste en el comienzo, y tomo algunas reflexiones que vos hiciste en el comienzo, para preguntarte, bueno, a ver si hay enseñanzas que nos van a dejar, que nos va a dejar esta situación, esta pandemia, estar encerrados, este no ver a los nietos, porque en principio parece todo negativo, y la verdad, es difícil para muchos verlo de otra manera. Pero esta cuestión, esta situación, ¿nos va a dejar enseñanzas? Y esas enseñanzas, conociendo cómo somos los argentinos, ¿pueden tener cierta duración en el tiempo? Yo no tengo ninguna duda de la respuesta a la primera pregunta, que es si va a dejar enseñanzas. No tengo ninguna duda, digo, el atravesamiento por una situación nueva siempre deja un aprendizaje. Digo, eso no hay duda. Vos atravesás una situación, y esto es inédito, digo, todos estamos atravesando una situación inédita. Entonces es imposible que el transitar ese camino extraño, ese camino nuevo, ese camino desconocido, no deje nada. Y eso se llama aprendizaje, digo, yo transití a un lugar nuevo, una situación, un estado de ánimo, una vida, un formato distinto, tanto sea en lo formal de un estilo de vida cotidiana, como en la repercusión que eso provoca en mi vida emocional. De eso no hay ninguna duda que era un aprendizaje. Que yo transité, como decir, visité un país desconocido. ¿Sí? Fuimos a visitar un país. Deja algo, no puede no dejar nada. Más luego, si eso es agradable o desagradable, si eso se capitaliza y es duradero, o eso se pierde, me parece que hace más a la experiencia individual. Digo, creo que para todos eso va a implicar un aprendizaje. Esto está implicando, ya está implicando un aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo capitaliza cada uno? Y a mí me parece que depende de dos cuestiones, básicamente. Una es de lo que era la personalidad previa a la crisis. Digo, ¿cómo era cada uno antes de llegar a este momento de aislamiento, de situación crítica, de conmoción social en un formato extraño de vida? Lo otro es de las cosas que se pudieron, de los recursos que surgieron en cada uno, o que están surgiendo en cada uno, mientras lo vamos transitando. Es decir, ¿quiénes éramos cuando llegamos aquí? Y cómo estamos transitando este aquí y ahora con el recurso de cada uno. Entonces, yo escucho muy a menudo, hay cuestiones paradojales, aún me pasa con pacientes, gente que estaba en situación de mucha incomodidad, de mucho sufrimiento, antes al día 20 de marzo, y que a partir de esto, que no podía suponer, uy, ante tanta fragilidad como se va, y aparece un recurso increíble, donde esa persona se arma un día a día y hoy está viviendo muy bien. Y paradójicamente, gente que tenía una situación mucho más armada, mucho más organizada, y que no logra, digamos, armar ahora un día a día. Y eso que es los recursos que aparecen en uno, que a veces uno mismo ni siquiera conocía. Sí, digo, uno no se había visto en tal situación, y entonces desconocía de uno que tenía ese potencial de desarrollo en lo que fue de alguien empezó a escribir, alguien volvió a leer, alguien volvió a bailar dentro de su casa, con el televisor, sola, solo, o con su pareja, alguien se reencuentra con la pareja ya sin tanta presencia de hijos y nietos, alguien descubre que tiene una conexión a través del teléfono y puede llegar a sus amigas todos los días de una manera, y entonces comparten determinado... Entonces, digo, es qué personalidad previa había y qué recursos, qué capacidad de resiliencia, como se llama en psicología, no la posibilidad de hacer del defecto virtud, aún de una situación de defecto, poder capitalizarla en virtud. Uno. Dos. Yo no sé cuánto va a durar esto y si esto nos va a hacer mejores. Digo, me parece que es más una expresión optimista. No, bueno, vamos a salir de aquí, después de haber pasado esto, vamos a ser todos buenos. Yo no estoy tan seguro, digo, hay otros momentos de la historia de la humanidad, muchos momentos de la historia de la humanidad, donde la humanidad, a través de situaciones tal vez más críticas que esta, digo, el siglo pasado, el 1900 ha sido tremendo con sus guerras, con su pandemia, con su fiebre, la gripe española que mató infinidad de personas, millones de personas, digo, lo que se llamó la gripe española. Entonces, digo, no es la primera vez que la humanidad pasa por una situación de estas, se ha pasado por peores, y sin embargo no ha dejado de haber en el mundo egoísmos, mezquindades, maldades, no ha hecho, digamos, de este mundo el paraíso. Sí, yo creo que quedan aprendizajes, y para muchos, y hay situaciones que mejoran, posiblemente luego de las guerras también vinieron los pactos internacionales de derecho. Entonces eso también fue un avance en la humanidad, y yo creo que el haber atravesado esos momentos de terrible dolor, de incertidumbre, de tragedia para la humanidad, y deja un crecimiento. Ahora, ¿que eso borre el mal de la paz de la tierra? No, porque mientras estamos atravesando la crisis, hay canallas que están viendo cómo hacen para cobrar los fideos el doble, por poner un ejemplo miserable. Y ahí tenemos funcionarios y empresarios. Entonces, está la gente juntándose en fundaciones para juntar mangos, y ha pasado acá en Tandil mismo, donde el propio intendente pide colaboración, donde hay fundaciones, como el grupo de damas del Hospital Santa Marina, como estamos haciendo con la comisión de la Fundación del Hospital de Niños, digo, comprando barbijos, o batas, o toallas, o arreglando camillas, y adaptando camillas, para que... Y mientras esto pasa, hay un miserable que es capaz de cobrarle al Estado el doble el valor de un fideo, digamos, a costa del hambre de la gente. Entonces, yo no creo que ese canalla, o esos canallas, cuando terminan la crisis, se hayan hecho buenos, porque mientras la transitaban, eran canallas. Entonces, es muy difícil que eso cambie. Esta es la eterna pelea entre Dios y el demonio, ¿no? Para la religión, o entre el bien y el mal, o entre el delito y la virtud, digo, el delincuente y el virtuoso. Entonces, digo, me parece que esto, ojalá, y sí creo, que posiblemente el atravesar la amenaza de pérdida y el dolor haga de muchos, mucho más bueno. Ahora, el todo no. El todo no. Correcto. Estamos conversando justamente con el licenciado Adolfo Lorient, psicólogo, bueno, sobre las enseñanzas que nos deja este aislamiento. Todo depende de dónde se parte. También hay cuestiones que tienen que ver con lo económico y donde hay gente que prácticamente no tiene para comer después de haber estado un mes y medio sin poder trabajar. Evidentemente, mucho no se puede pedir ahí pensar en lo que, cómo modificar nuestra vida hacia adelante, sino en tratar de subsistir, ¿no? Sí, absolutamente. Digo, la crisis, digamos, si bien la amenaza del virus, que es una cuestión que amenaza sobre los sanitarios, sobre la salud, a la diferencia de la guerra, la guerra, digamos, era esto, los intereses entre países, digamos, y la amenaza de muerte provocada por la actitud humana y no por la naturaleza. Acá decís, bueno, la naturaleza siempre generosa, a veces también es peligrosa, ¿no? Digo, la propia naturaleza también, digamos, en momentos, digamos, provoca estas situaciones y, bueno, y eso es una amenaza para el ser humano. Ahora, eso no va, como vos bien decís, al lado de la pandemia, al lado del problema sanitario, está el problema socioeconómico, está el problema de cómo cada cultura transita esto, entonces, digo, en eso pasa lo mismo, ves rápidamente, no sé, ejemplos, señor carpintero de Tandil, que al día siguiente, digamos, de empezar esta crisis, dándose cuenta que no va a poder trabajar con su carpintería, mirá, lo tengo acá, a ver si puedo sostener el telefonito y no hacer lío, esto hace el señor al día siguiente, parece que lo hubiera preparado, pero no estaba preparado, era lo que... No estaba preparado, no estaba preparado, pero no importa. Describinos qué es lo que tenés ahí en la mano, Adolfo. Esto es un señor que también vende un valor sumamente accesible. Estamos justo con un... Estamos al límite con internet ahí en tu conexión, Adolfo, por eso llega un poquitito entrecortado, fíjate a ver si ahora capaz que se estabilizó, contanos de vuelta de qué hablabas. Ah, vamos, que mostraba la pantalla, es una de estas pantallas protectoras, como vos decías la situación económica, entonces, hay gente que al día siguiente de empezar el aislamiento ya no pudo comer y tuvo que caer en desarrollo social. Tremendo. Y hay gente que rápidamente logró reconfigurarse. Lo que mostraba es el trabajo de un carpintero tandilense que se da cuenta el día 20 que no va a poder seguir trabajando con su carpintería y se reconfigura rápidamente y empieza a diseñar y a vender estas máscaras protectoras. ¿Sí? Bueno, entonces digo, pasa todo esto, no ante esa situación de crisis alguien saca un recurso y al día siguiente logró reconfigurarse o se adapta a la tecnología o sale a hacer otra cosa o cambia el negocio que tenía y si cortaba jardín ahora hace máscara o... Digo, hay un... Y hay alguien que no puede acomodarse de esa manera. Por eso digo, son momentos donde el Estado tiene que estar más que nunca. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, sí, con alguna dificultad pero te llegamos a escuchar. Parece interesante Adolfo como a todos nos pega de manera diferente, ¿no? Pero para el final si te parece y si Internet ahí nos permite por ahí dos o tres tips, dos o tres consejos que nos puedan ayudar a todos a pasar esta situación. Especialmente por ahí la gente grande, la gente mayor, esos que como vos decías no pueden ver a sus nietos, no es lo mismo que nos quiten dos o tres meses de la vida a una persona de 20 años, de 40 años, que dos o tres meses le quiten de la vida a una persona de 70, no es lo mismo. Dos o tres consejos que puedan llegar a servir. Sí, primero te digo esto, comparto plenamente lo que acabas de decir, lo he dicho en algún medio, lo he dicho en alguna publicación, a mí me parece atroz y me parece cortar el hilo por lo más fino, digo, encerrar a la gente mayor, no son 70, son 70, son 80, son 90, para algunas personas son los últimos tiempos de su vida y se la encierra de una manera a mi gusto discriminatoria, había otros recursos, habría otras formas, porque si había que proteger a los viejos no se limitó el movimiento de los jóvenes, ¿por qué? Porque son los que producen guita, que es lo único que le importa a mucha gente. Entonces el viejo no tiene importancia, pero no es la primera vez, hace muchísimo, muchísimo tiempo que los viejos aparecen, digamos, dejados de lado, tampoco a nadie se le ocurre pensar que había que sacar a los viejos de los geriátricos, tampoco muchas familias que sacan a su viejo de los geriátricos, sabiendo que los geriátricos son lugares peligrosos. Entonces digo, estamos dejando a los viejos porque la calle es peligrosa, sin embargo, los dejamos adentro de los geriátricos sin importarnos, y yo entiendo que hay situaciones particulares donde no se puede llevar a casa por problemas de salud, por otras situaciones de convivencia, algunas, hay otras que en esta emergencia, digo, a nadie se le hubiera ocurrido dejar a su bebé o a su hijo joven o a su adolescente internado en un hospital sin visitarlo, sabiendo que había situación de riesgo, se lo hubiera llevado urgente a casa. Entonces digo, a los viejos no, los dejaron en los geriátricos. Entonces digo, hay que también sacarse cierta máscara, cierta careta, mucha ficción, hay, 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 cómo nos preocupan, cómo nos preocupan, pero que se caguen muriendo adentro del geriátrico, que se infecten los 80 y se los lleven en un hospital y no los vemos tampoco. Entonces digo, ahí también hay mucha crueldad y me parece que nos tenemos que hacer cargo y sacarnos a veces esa cosa de discurso, de bondad, que en el fondo lo que encierra es una cuestión de abandono y de discriminación respecto del otro. Uno, dos, bajamos el nivel crítico y vamos a una cuestión más tranquilizadora. Yo creo que la situación crítica necesita el paso a paso, el día a día, el no se puede, esto que decíamos hace un rato, imaginar un mes, dos meses, seis meses, eso se va a ir dando, se va a ir construyendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora los grandes, los jóvenes, los viejos, los que estén en el momento de su franja etaria en el que está? Digo, ¿qué es? Y bueno, serenar, armarse el día, ver cómo vivir lo mejor un día, no se puede perder un día, no es que dentro de seis meses sube. Adolfo, estamos ahí al límite de internet, nos está avisando, Adolfo, estamos al límite de internet desde tu celular, de hecho, nos está avisando que estás ahí al límite. Yo creo que podríamos ir redondeando y la verdad que fue interesantísimo escucharte, a ver si internet nos permite hacer un último redondeo. Es paso a paso y es que creativamente, digo, cada uno tiene que crearse un día con lo que tiene a mano, digo, confiar en sus recursos, desplegar sus recursos y poder pensarse distinto haciendo un día distinto. Distinto quiere decir, a veces es con lo mismo, con mi maceta, con mi libro, con mi biblioteca, de una manera distinta. En otra oportunidad hubiera salido a la calle, hubiera estado haciendo, hoy puedo ser yo distinto. Entonces, vivir el día a día y poder pensarme distinto, pero para qué, para tener un día bueno. Abrazo grande, Adolfo, el cariño de siempre. Abrazo a ustedes, siempre a disposición, un abrazo a la comunidad. Gracias. La verdad que valiosísimo, como siempre, el aporte de Adolfo L'Oreal, cada palabra, cada oración, cada idea que él nos da, es como para rumiarla y sacarle siempre algo más. Realmente muy claro y que nos hace pensar y mucho. Tal cual. Bueno, vamos a cerrar este espacio del desayuno.